Recordar permanentemente a nuestros caídos su sacrificio y seguir llevando nosotros sus objetivos de justicia social, seguir haciendo resistencia desde donde nos encontremos, desde los trabajos que tengamos, ni 5 de abril ni 7 de diciembre. Creo que hay que persistir hasta que recuperemos nuestro país y hasta que se haga justicia para todas nuestras víctimas, las de ayer y las de hoy. Entonces sí creo que es necesario estar siempre revisando, porque es la única manera de enfrentar al negacionismo, de enfrentar a quienes quieren y pretenden reescribir la historia y limpiarse de los crímenes y de los delitos que cometieron, como lo intenta hacer Alberto Fujimori. Y creo que eso es importante porque políticamente el fujimorismo sigue activo, tiene presencia en el Congreso, está cogobernando ahora con Dina Boluarte. Y creo que hay que señalar que lo que viene haciendo este gobierno en cuanto a violaciones a los derechos humanos, en cuanto a corrupción, en cuanto a toda esta desvergüenza de la manera como gobiernan y la falta de claridad, es herencia del fujimorismo, es el fujimorismo gobernando. Bueno, seamos muchos o pocos seguimos resistiendo y creo yo que es la única manera de enfrentar a regímenes autoritarios como el que vivimos y es la única manera de recuperar el país que todos queremos. Los familiares también hemos aportado a la historia de nuestro país desde nuestra lucha contra la impunidad y seguiremos haciéndolo no solo por los casos de los 80 al 2000, sino también por los casos recientes de violaciones a los derechos humanos que no deben quedar en el olvido y que vamos a seguir insistiendo en que se haga justicia. Es necesario para construir un país democrático, para construir un país con dignidad, con soberanía, donde se garanticen los derechos humanos, donde se garanticen los derechos de las mujeres, poder desfujimorizar el país. Y para desfujimorizar el país tenemos que hacer grandes transformaciones y tenemos que superar este modelo económico y político que justamente lo instaló el fujimorismo y hoy a través de Dina Boluarte lo que hace es insistir y querer restituirlo de manera agresiva y violenta. Y para eso es necesario cambiar las reglas de juego, cambiar el pacto que existe, que es el pacto de la dictadura, la constitución que tenemos el día de hoy, que no garantiza los derechos de las mujeres, que no garantiza los derechos fundamentales y básicos de la población, es producto de una dictadura. Es producto del fujimorismo y es lo que sostiene este modelo y es necesario cambiar la constitución del 93 y que sea el pueblo peruano quien ha sido vulnerado, quien ha sido violentado, quien ha sido excluido en todas estas décadas, quien pueda tener la voz de escribir unas nuevas reglas de juego para que justamente la democracia no sea una ilusión de algunos meses, de algunos años y siempre en peligro de ser erradicada, sino sea una realidad y una realidad de convivencia donde la ciudadanía y todos los peruanos y peruanas puedan ejercer sus derechos en paz. Justamente el peligro y la violencia que vivimos y que no nos deja vivir en paz tiene que ver con esta persistencia neoliberalización y fujimorización de la sociedad peruana.